Seguimos aprendiendo de Levítico y hoy vamos a ver Levítico capítulo 24. Espero que me acompañes y podamos ver el versículo en el cual Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero cómo está querida gente, que Dios les bendiga. Espero que estén siendo bendecidos a través de la palabra, obviamente, que hayan tenido un buen fin de semana. Y ahora vamos a seguir con Levítico. Y Levítico nos va mostrando toda esa liturgia, toda esa preparación que se tenía. Y llegamos a un capítulo donde trata de tres temas quizás principales. Habla sobre el aceite para las lámparas, que ese vamos a estar tocando un poco. Después el pan de la proposición, cómo se tenía que preparar y todo. Y después el castigo del blasfemo, cómo Dios no soporta la blasfemia. Y menos contra el Espíritu Santo. Entonces, cómo eso era condenado. Y solo toco un detalle acá que me llamó la atención. Está en el versículo 13 de adelante, que llega un momento que cuando van a apedrear a la persona, tenían que poner sobre la mano de él, sobre la cabeza de él, perdón, las manos, y que su sangre estuviera sobre él. Y uno podría decir, qué barbaridad, cómo pueden llegar a hacer eso. Pero cuando vemos que Dios no da por alto, no daba por alto en ese punto, y hoy por hoy sigue siendo igual. El pecado, Dios no tolera el pecado. Ahora, estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de favor, vamos a decir así. En un tiempo de todavía tener ese, vamos a decirlo de esta manera, que Dios sigue perdonando, sigue siendo perdonador. Y dice que es grande misericordia. Pero habrá un día que vendrá el juicio, como caía el juicio sobre los blasfemos. Y hoy por hoy la blasfemia está sobre películas, música, predicaciones, que a veces, según pseudo predicadores, pero están blasfemando el nombre de Dios. Y debemos analizarlo, debemos tener presente esto. Ahora, me llamó este versículo, y espero que este sea el versículo que vamos a tratar, el versículo de hoy. Dice que, en el versículo 2 dice, Manda, habló Jehová Moisés, siempre Dios estaba dando las indicaciones. Habló, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y me encanta cómo termina acá la frase, continuamente. Y es algo que debe de ser una llamada atención hacia nosotros. Es que nosotros somos como lámparas, nosotros somos como flamas, vamos a decir. Que debemos estar ardiendo continuamente, que debemos estar teniendo el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Me gusta saber que el Espíritu Santo es más que una manifestación, es más que estar, por ejemplo, en un momento nada más. El Espíritu Santo es para todo instante. El Espíritu Santo nos lleva a estar como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y esa flama, esa llama, tiene que estar encendida. Mi pregunta quizás que me nace en mi corazón es hacia ti en este momento, es cómo está esa llama en este momento, cómo estás ardiendo. ¿Será como el primer amor? ¿Será como cuando empezaste? Déjame en los comentarios para saberlo. Pero el punto es que debemos estar ardiendo, debemos estar encendidos, debemos ser antorchas, obviamente. Que la Biblia dice, Jesús llegó a decir, cómo una luz se va a ocultar. Y nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal, somos las personas que damos la diferencia. ¿Cómo podremos estar apagados? ¿Cómo es posible que el fuego de Dios arde en nosotros y estemos apagados? No es congruente. Entonces, debemos en este momento reflexionar y decir, ¿estoy encendido? ¿Estoy realmente con la llama de Dios? ¿O creo estarlo? Si tú crees estarlo, entonces es el momento de encenderte. La Biblia dice que Él vomitará a los tibios. O somos calientes o somos fríos. Entonces, no es un tema, una sola, una mera alegoría. No es un tema de que las lámparas de vez en cuando tenían que estar encendidas. Era un lugar muy importante. Era donde estaba la presencia de Dios. Y si nosotros permanecemos frente a la presencia de Dios, vamos a estar encendidos. Tenemos que estar prestos. Tenemos que estar prontos a hablar de Cristo, a hablar de todo. Me acuerdo, viene a mi memoria ese canto que dice, Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y ese aceite es la unción del Espíritu Santo. Y ese aceite es esa unción que vamos a tener. No para demostrar poder nuestro. Yo estoy convencido. No tenemos un tan solo minúsculo, ni un solo centímetro de poder. Es solo el poder del Espíritu Santo orando sobre nosotros. Así que, permíteme en este momento. Quizás tú tengas un instante y acompáñame a orar. Acompáñame a decirle, Señor, yo quiero estar encendido. Yo quiero mostrar tu amor. Yo quiero mostrar tu salvación. Yo quiero que tú brilles en mí. En nuestra iglesia estamos cantando un coro, una alabanza que dice, A través de mí, Jesús brilla. Mi pregunta hacia ti, entonces, en este momento es, ¿Quieres brillar para que la luz de Jesús esté en ti? Y entonces, debes tener la unción. Debes tener el aceite fresco, un aceite nuevo. Y si no lo tienes, es el momento de empezar a pedirle al Señor dicha unción, dicho aceite. Así que, oramos al Señor y decimos, Señor, gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Te pido que en este instante toques a cada persona que escucha este video. Que llegue, Señor, a ese lugar donde él se encuentra. Quizás está triste, quizás está agobiado, quizás está en un buen momento de su vida. No lo sé, Señor. Lo importante es que siga encendido bajo la presencia tuya, Señor. Que siga manifestando tu amor y siga proyectando a los demás, Señor, que tú eres el Señor. Que tú eres la luz del mundo, Señor. Y a través de nosotros, simplemente como vasos, Señor, que tú te dignas de usar. Padre, entonces, que podamos ser usados para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que Dios te haya hablado a tu vida. Espero que esté bendiciendo tu vida. Así que, si es de esa manera, te pido que tú te suscribas a este canal, que nos ayudas a llegar a más personas. Comparte estos videos. Son reflexiones que estamos haciendo, emocionales que pueden ser de gran bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao.